En el estado de prevención de Chimaltenango recibimos 932 denuncias, al final se lograron hacer 236 allanamientos hasta el día de hoy, fueron 80 personas aprendidas, de las cuales tres personas fueron notificadas en la cárcel por delitos que estaban cometiendo desde la prisión, lo cual les asegurará nuevos procesos. Se tuvieron en total 114 mil quetzales en efectivo incautados del producto de las extorsiones. Cabe resaltar que encontramos una relación muy estrecha entre la presencia de estas pandillas y maras con los tuk-tuk en el lugar. Nuestra recomendación, porque no podemos exigirle al alcalde, pero nuestra recomendación es que proceda a la revisión del alcalde de Chimaltenango, estoy hablando, que proceda a la inmediata revisión de quiénes son los que operan los tuk-tuk y bajo las líneas de quién están, porque sí tuvimos muchas denuncias con respecto a que los tuk-tuk están operados por gente que pertenecen a clicas, algunos de ellos, distribuyen drogas y en algunos casos portan las armas con las que se ocasionan algún daño a la vida de las personas de Chimaltenango. En la riqueza del preventivo de la zona 18, el día de ayer, se participaron 510 agentes de la Policía Nacional Civil, 36 guardias del sistema penitenciario. Esto obedeciendo un poco a lo que encontramos, la información que está viniendo de Chimaltenango, que unía a clicas de Chimaltenango, del barrio 18, con la cárcel preventiva aquí en el preventivo para hombres, en celdas en donde podrían haber más y hubo alguna vez más de una plancha, hoy lo que hay son lujosas habitaciones y se pidió la intervención, como lo pueden ver ustedes ahí, se pidió la intervención y esto está siendo erradicado el día de hoy. Quiero decirles que las personas que están residiendo ahí, muchas de ellas son de una banda, la banda de Guayo Cano, asesino de policías. Y no podemos permitir que los que asesinaron a nueve policías tengan incluso hasta crianza de perros que los venden en dos y tres mil dólares cada perro. Miren, cualquiera piensa que estamos viendo una habitación de un cuarto, tres estrellas de un cualquier hotel. Y no, eso es una cárcel aquí. Hemos solicitado el retiro inmediato de todas esas cosas y vamos a poner a estas personas a que estén en donde tienen que estar y no pagando entre 20 y 50 mil dólares por tener esos lujos en la prisión. Las denuncias ya fueron planteadas al Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.